Buenas gente, que pasa, como estáis? Bienvenidos a Plasma Puncher, un juego que me regalaron hace ya bastante tiempo en Steam Es un plataformas que va por runes, he estado jugando antes un ratillo Y la verdad es que, bueno, tenía pensado realmente subir el vídeo, grabar este juego hace más tiempo Pero como que no me animé al final a hacerlo, así que, bueno, se me fue pasando y al final prácticamente me olvidé totalmente de él Y lo vi el otro día en la biblioteca de juego de Steam y dije, coño, voy a jugarlo ya que lo tengo aquí Así que vamos a, vamos a jugar y vamos a ponerlo en, vamos a ponerlo en difícil yo creo Mmm, bueno, o no, bueno, sí, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en difícil, vamos a ponerlo en difícil yo creo Es un poco locurote en difícil, eh, porque, o sea, me lo he pasado en fácil y me lo he pasado en normal En, en modo extremo, porque normal modo extremo es que si mueres se acabó directamente el, la, la run, ¿sabes? Es porque, mmm, va como por rondas y cada vez que pasas una ronda, eh, te hace como punto de control Entonces, si mueres, por ejemplo, imagínate, pasas a la ronda 18 y mueres en la ronda 18 casi acabándola Empiezas desde la ronda 18, pero en modo hardcore si mueres se acabó directamente, o sea, empiezas desde cero Entonces me lo he pasado en normal, en modo hardcore, o sea, que no creo que tampoco sea mucho más problema Pasármelo en modo difícil, ¿sabes? O sea, que sí, que obviamente hay, bueno, lo primero vamos a cambiar los controles porque siempre, lo, lo malo es que siempre se cambian Que no se guardan para las runes, ¿sabes? Entonces como que, uy Vale Eh, atacar lo tenía en el punto El dash lo tengo en el control Esto lo tengo en la E Esto lo tengo en el espacio Eh, 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 eh Saltar, vale, ya está, ahí está bien Vale, pues vamos a probar Aquí tenemos el dash, vale Ya os digo, va de... Estás en este pequeño planeta y el objetivo es, eh, cargar la barra azul que tenemos Bueno, esto es para comprar luego mejoras Que sí, que abrimos el menú, en difícil, vale Eh, el objetivo básicamente es, eh, en el planeta en el que estamos Que si veis abajo tiene ojos y tiene de todo Es destruir el planeta Y para eso necesitamos las, las bolas azules Las bolitas azules que nos sueltan los enemigos Las, las naranjas son para comprar mejoras Y las azules son para cargar nuestro ataque especial Que es lo que, lo que utilizamos para utilizar el ataque cargado Que es el ataque que utilizamos contra el planeta Esto de aquí Ahí está Nos da una mejora Que es un, un, un este Una habilidad especial, un ataque especial En este caso, pues mira, son pinchos que nos rodean Y, y atacan a todo lo que pillan Vale Ahora ya os digo, es nada Pero, vale Veis, ahí nos han dicho lo de que Lo de que cuando empezamos una ronda nueva Directamente se guarda la ronda desde la que estamos Y empezamos desde la siguiente Y empezamos desde la, desde la ronda en la que hemos muerto Ahora ya os digo, es súper facilito Es súper tal Pero, ya veréis dentro de Diez rondas Porque aquí en difícil Yo creo que en diez rondas Joder Yo creo que en diez rondas o así Ya nos empezarán a venir Cosas interesantes aquí Aparte, me estoy dando cuenta De que spawnean una mierda Uy va, vale Soy un mongolo De que spawnean una mierda De, de, de materia de esta Para subir de nivel Las habilidades que spawnean Nada Pero, pero nada O sea, en el modo normal y en el, y en el fácil Dan un montón de partículas Y te puedes subir las cosas súper rápido Aquí te dan nada Pero bueno Vamos a hacerse una run Yo creo que tardaremos en difícil Espero tardar Mmm, no sé Depende un poco de lo que tarde en cargar el ataque No sé Creo que lo dejaré, o sea Creo que dejaré la runa entera de difícil Imagino Así que tardaré por lo menos No sé Yo creo que el vídeo se va a ir Como mínimo a una hora fácil Se va a ir, eh Porque una runa en difícil Puedes tardar un rato largo Y aparte es que dan súper poco de materia, tío Uy Uf Vale, los cuadraditos rojos Estos que van volando Dan vida Uy, se estáis viendo muy arriba, eh Uy Debería ir pensando en coger un poco de vida, eh Hola No sé si tengo ya para... Vale, aquí el primer nivel de la resistencia cuesta 80 Lo que me suelo hacer siempre es subirme los primeros niveles de resistencia Al menos dos Vale, esto es la hostia Al menos dos niveles de resistencia Porque vienen súper bien, tío Porque te dan más vida Y en lugar de aguantar tres golpes Acabas aguantando seis Entonces se nota un montón Vale, pillamos todo a la vez Normalmente una runa se extiende hasta la ronda Veintipico, más o menos Hasta que consigas cargar todos los ataques Aunque aquí es difícil No sé hasta cuál se extenderá Pero tiene toda la pintaza de que más, eh No sé, o simplemente haré la runa hasta que me aburrilla Porque igual en difícil se puede tardar Yo qué sé Pero según estoy viendo que casi no sube el marcador de arriba de la ronda Y que casi no sube lo del ataque Es que te puedes comer dos horas en una runa en difícil, eh O sea, fuera coñas Dos horas tranquilamente O más Vale, el taladro El taladro no me mola demasiado, eh Pero bueno Vale, pasamos de ronda Voy a matar a este Oye, por cierto, que no hemos comprado ninguna mejora Vamos a comprar resistencia ya ¿Veis? Ahora tenemos... Si veis arriba tenemos ahora un corazón azul Y eso, cada vez que cojamos un corazón Podemos coger un azul en ese apartado Entonces aguantamos un golpe más No sé, está guay el juego, la verdad O sea, para hacerlo así por... Por rules y tal Si te lo quieres hacer en speedrun Te lo quieres hacer más o menos rápido Tienes también otro modo En el que es, eh... En el que es por tiempo totalmente Y te dicen, por ejemplo, yo qué sé Tienes 20 segundos para pasarte esta ronda Y si no te lo haces en 20 segundos Te comes un mierdazo Vale, voy a coger un arma, eh Pasan súper lento las rondas aquí en difícil Eso ya te digo, me lo he pasado en... En fácil Me lo he pasado en normal Me lo he pasado en normal hardcore Pero en difícil no había probado ninguna run todavía Uy No, es verdad que no tengo el dash de aire todavía Es que luego te puedes comprar un dash Que puedes utilizarlo mientras... Joder, me van a reventar, eh Mientras puede... O sea, puedes utilizarlo mientras estás en el aire Vale, el próximo de resistencia son 100 Joder Cómo aguantan esos, tío Me queda uno de vida, eh Si me toca no estoy muertísimo ¡No! Lo he visto Lo he visto venir Eso de que lo ves y dices Madre mía Me ve a mí cayendo a cámara lenta Vale, pues tiene toda la pintaza de que va a costar aquí en... De que va a costar aquí en... En difícil, eh O sea que no sé Me haré a lo mejor... Mejor casi que grabaré media horita De la run Y lo subiré Porque para terminar el juego en difícil directamente Necesitas... Necesitas su tiempo bueno, eh Ya te lo digo Sobre todo las primeras rondas son horribles, tío Porque hasta que consigues el tema de las mejoras Como te vienen los enemigos Y... Y apenas haces daño Es que necesitas un millón de golpes para... Para darles Encima, como no tienes tampoco los dashes para moverte ni nada Tienes una movilidad de mierda Y te dan con cualquier chorrada Luego ya cuando estás en... 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 Yo qué sé La ronda 15 o 20 Que ya tienes un montón de dashes Y un montón de... De cosas Ya es mucho más complicado que te den Tienes mucha más movilidad Y tienes mucho más de todo Y es más divertido jugarlo Ahora es como muy... Muy ortopédico Vale Joder Esto es que... Os lo juro Estoy acostumbrado a los dashes De cuando juego las partidas largas Y... Y no me acostumbro Necesito 100 para... Uy Y aparte Casi se nos sale vida aquí, eh O sea, cuando jugaba en... En normal y en fácil Salía un huevato de vida No No Casi no lo siguiente Vale Vamos a... Vamos a comprar otro de resistencia Porque esto lo que nos hace es que cuando nos lo compramos además Nos recarga los corazones O sea que aprovechamos el bug Vale Vamos a pasar de ronda ya, eh Joder Que malo soy, por Dios Luego mola porque te puedes ir incrementando el daño y los combos y todo Y de repente ves que tienes 200 combos en los golpes Y que... Y te lanzas hacia el suelo y un millón de cosas Por cierto, vamos a cambiarnos el aspecto Que tengo otros desbloqueados Vamos a ponernos el sombrero ¿Cuál nos ponemos? Este mola más, ¿no? Vale Empiezan a venir ya estos Esto mola porque les cortan los ataques Les cortan los ataques Y cuando te disparan Los bloqueas totalmente No Uff Casi me salta No sé, tío La verdad es que hacía un montón que no jugaba Que no jugaba un juego de este estilo Y que me enganchara tanto, eh Os lo juro O sea, antes de grabar creo que habré jugado unas 3 horas o así Y las he jugado del tirón Yo digo, últimamente para aguantar jugando al mismo juego mucho tiempo Tiene que ser muy, muy bueno Creo que solamente he aguantado últimamente jugando así A un juego tanto tiempo Cuando estaba con el train Y grabé la serie del train Cuando me puse a... Vamos, cuando estaba terminando la historia Y luego cuando me puse a sacar el 100% Creo que ha sido el último juego al que he jugado que... Que aguanta tanto tiempo jugando Porque obviamente, a ver Juego muchos otros juegos de Steam y de todo Que... Que los tengo fuera del canal Que no los grabo Pero que los juego igualmente Pero yo que sé Me ha sorprendido un montón Vale, voy a... 130 el próximo Pues voy a comprar un ataque extra Ahí está Madre mía, todo lo que viene por ahí, tú Hola Vale Me la he jugado Vida o muero Debería de coger un arma, eh Es que no sueltan nada de... De materia Ni de... Ni del este para cargar el ataque especial Es que no sueltan nada de nada, tío O sea, es súper jodido Vale, vamos a ir eliminando todo un poco No Me he quedado uno de vida, tío Me voy a reventar Necesito vida ya Vale, voy a pillarle desde delante Porque si no A ver si me viene alguno de vida Bueno, sobre todo lo primero A ver si paso de ronda Para que se me guarde el progreso Así por lo menos si muero Empiezo desde la 5 Vale, ya está Pasamos de ronda Dios sincero Me estoy quedando flipado Con lo que cuesta aquí Eh... Conseguir llenar ¡Hala! ¡Qué falso! Vale, bueno Por lo menos habíamos pasado de ronda Conseguir llenar el... El... El este de puntuación Para lanzar el ataque cargado Me estoy quedando flipado, eh Sinceramente Quiero hacer por lo menos Un par de ataques en este vídeo Para que se vea como es O sea, la verdad es que está bastante guay, tío Ya os digo Hacía un montón Que no jugaba Algún juego de este género Pero, pero muchísimo El último que jugué No me acuerdo ni cuál fue Y fue hace un montón Yo creo que fue hace años Y... Y me molan bastante O sea, que son así cortitos Que van por runs Y que son... No sé Es que no sé cómo se llamaba Sé que... Me acuerdo que he cogido a uno Súper parecido a este Hace un montón de tiempo Pero no me acuerdo Bueno, los grandes Pero no me acuerdo ahora mismo cuál Joder Bueno, con esto os cuidao A ver, que se bloquean ¡No! Vale Va a ser muy jodido Pasármelo en difícil, eh Pero... Pero muy jodido Porque encima te doy cuenta De que cuando empiezas Otra vez la... La... La run de nuevo Vale, aquí no puedo atacarle, eh Cuando empiezas la run de nuevo Empiezas con la vida Con la que estabas Cuando has entrado, eh O sea, no te... No te repare... O sea, no te recargan la vida Si lo que empiezas con la vida Ya tenías O sea, que ahora mismo estoy en esta ronda Y tengo para dos golpes Y me van a matar ya Exactamente ¡Ay! A ver Fuera de... Del difícil Quiero decir En normal y en fácil Sí que te puedes hacer una run como tal O sea, sí que puedes Entrar y decir Bueno, en una horita En media... Bueno, en media hora no O sea, necesitas más Mínimo Aunque sea en fácil Necesitas más de media hora para una run Eh... Aunque sea en... En esto En... En fácil y normal Dices, bueno Te metes y dices Una horita Horita y media Dos horas a lo mejor Te haces una run completa Te haces un... Lo que sería el juego completo Pero en difícil necesitas mucho más tiempo En difícil sí que necesitas ya mucho... Necesitas tomártelo con calma Sobre todo Más que nada Porque vas a morir un montón de veces Probablemente Vas a... Bueno, a lo mejor no No tienes por qué morir Si pillas las mejoras bien desde el principio Pero quiero decir que... Que las rondas aún así Tardan un montonazo en... Joder, tío Las rondas aún así Tardan un montonazo en... En pasarse Para eso necesitamos el dash De golpear al suelo Para matarle directamente Si no necesitamos... Hacerle dos combos Mira, tenemos el ataque especial cargado ya Vamos a utilizarlo Ahí está ¿Veis? Y con eso le hemos quitado un corazón al centro Y le tenemos que quitar todos para matarle Bueno Le tenemos que quitar todos Y luego otros tantos en el núcleo Porque ahora estamos en la parte de fuera Joder Dos horas aguanta con eso Tenemos que... Que quitarle... Esos corazones Y luego llegar al núcleo Que en el núcleo también hay tela ¡No! Que no me maten ahora ¡Uh! Tengo que aguantar, eh Un poquito más ¿Cuánto era para el de resistencia? ¡Uf! 130 ¡No, no, no, no! Vale, hay que ir con calma ahora para pasárselo, eh ¡Uh! Con calma, con calma para pasar la ronda Que como me maten ahora tengo que empezar la ronda de nuevo Vale, ya está Pasamos a la 6 ¡Hala! ¡Eso es nuevo! ¡Eso no lo hacían antes! Eso era en el modo normal y en el fácil no lo hacían O sea, lo de quedarse poco abajo y disparar ¡Hala, tú! ¡Uh! ¡Qué chetada entonces, ¿no? ¿Veis? Ahora tiene una tirita aquí Donde le da el golpe Y luego cuando le va dando más golpes Empieza a estar hecho mierda Y... Y empiezan a salirle golpes por todos lados Y hematomas y de todo ¡Hala! También da más golpes este En... En difíciles Es que tengo que acostumbrarme a lo que hace cada uno aquí en este modo Porque en normal y en fácil sí que lo tengo pillado más o menos Pero aquí en difícil es totalmente diferente O sea, los enemigos aguantan más Dan más golpes Hacen cosas diferentes Se mueven diferente O sea, que es únicamente eso Aprenderse lo que... Lo que hacen y cómo se mueven A ver si le puedo enganchar A todos a la vez Ahí está Nah, en esta ronda... En esta ronda se pasa rápido, en verdad, ¿eh? O sea, la barra sube súper rápido O sea, si estamos ya casi en la ronda 7 Ya que... Vale, lanzamisiles Esto nos da la vida aquí en esto, ¿eh? Vale, aquí el que cuesta matar es este Este es el que va a dar asco Este es... Es que es como un miniboss Joder, es que encima... Mira cómo se mueve, tío Se mueve un montón aquí Vale, voy a matar a este Porque está dando vueltas y... Bueno, y ahora sale otro Estupendo Estupendo Cómo lo sabía, tío Que se iba a mover justo para el lado en el que se estaba yendo el otro Van teledirigidos, ¿eh, tío? Mmm... A ver... A ver si de la ronda el único complicado realmente es este Porque en cuanto matemos a este es únicamente matar un par de bichillos normales y ya está Por cierto, tendríamos para poner otro punto en algo Mmm... 120 para este Voy a ahorrar y me voy a poner ese, yo creo, ¿eh? Porque de resistencia tengo uno o dos De resistencia tengo dos Con dos por ahora en resistencia puedo ir tirando, más o menos Pero necesito más ataques, tío Necesito más golpes Porque para los jefes y para todos se nota un montón Para el tema de... De los combos ¿Cómo se mueve aquí el cabrón, tío? Vale ¡Oh! Vida A ver, la vida se puede comprar también por monedas O sea, cuando le doy el espacio Puedo... Por monedas Por... Por lo que es aquí la... La materia Pero... Prefiero no gastar materia ahora, tío O sea, prefiero... Prefiero comprar primero todas las mejoras Y luego ya comprar... Cuando tenga que comprar... Eh... Las vidas, ¿sabes? Más adelante Las rondas que lo necesite Pero es que ahora es un poco... Meh O sea, gastar ahora la materia en comprar... En comprar vidas es un poco inútil, eh Un poco bastante, además Joder, cómo se mueve este tío Es que si no le pillas justo en el momento... Es que es jodidísimo, eh O sea, parece que no Pero es que es jodidísimo Porque si no tienes además... El dash aéreo Que creo que me lo voy a comprar En lugar de... Del combo Voy a comprarme el dash aéreo En lugar del combo, eh ¿Me puedo comprar ya? Sí Me voy a comprar el dash aéreo En lugar del combo, eh Porque ahora, mira Podemos... En el aire Podemos saltar Esto no lo podemos hacer antes Esto me va a venir guay Para cuando se mueva Salto y hago... Y lo enchufo directamente ¡Hala! Cómo se mueve, tío ¿Veis? Pero aún así con el dash Nos podemos más o menos defender Bueno A ver Si me hace ahí un rafagazo Y me revienta en el momento Pues obviamente no Pero yo qué sé, tío Es jodido, eh O sea No pensaba que iba a haber tanta diferencia Entre... Entre normal y... Y difícil Pero... Pero tela O sea En normal me lo hice Ya os digo En normal me lo hice en hardcore Que es pasarte el juego entero Sin morir ni una sola vez Y aquí estoy pillando por todos lados Como un campeón Dan mucho por culo estos Porque cuando estás cerca además de... Del otro, del boss Y le vas a pegar Te salta de encima Había vida por ahí Voy a cogerlo lo primero Porque cuando tenemos los puntos en... En lo de la vida Al coger un corazón Si lo tenemos en rojo Nos lo ponen azul Pero si nos falta el corazón entero Lo que nos hace es que nos da un corazón azul entero O sea que nos da dos de vida O sea que la cosa es Intentar coger los corazones siempre cuando... Cuando tienes uno vacío No cuando tienes uno rojo Joder tío De verdad Vale En teoría con esto no me puede dar En teoría Madre mía Como ha entrado O sea Muy bien Va a costar esto eh Va a costar bastante A ver A ver Al menos no tengo que pasármelo en... En difícil En hardcore Que eso si que sería un poco locura eh O sea Porque ya sabéis que yo juego también para sacarme el 100% de los juegos Y para el 100% de este Ehm Era un logro que tienes que sacarte Que tienes que pasarte el juego en hardcore Pero puedes pasarte el juego en hardcore En difícil o en hardcore Eh... Uy El juego en hardcore es normal Entonces menos mal que... Que se puede en normal Porque si... Si tuviera que ser obligatoriamente difícil en hardcore Estaría muy jodido Ya os lo digo eh Pero muy jodido A ver si me toca el lanzamisiles Oh Perfecto Hasta que no le mate Creo que no... No vamos a pasar la ronda eh O sea que obligatoriamente me lo tengo que cargar Vale Otra más Creo que son 4 en difícil O 5 No sé No Se ha quedado un golpe No puede ser Vale Mira ya está Vale Pasamos de ronda Ahora tío Si le estaba pegando Vale Voy a comprarme No No tengo todavía Necesito 80 Aguantan un huevo Las cosas aquí en difícil eh Pero... Pero una cerdada Les tienes que dar un millón de golpes tío O sea Aguantan Pero... Pero Bastísimamente A ver A ver Vale Joder Precisamente Hizo el dash en el aire Para intentar esquivar eso Y me da Vale Tenemos 80 ya Vamos a... A comprarnos esto Y esto lo que podemos hacer es Tirarnos hacia abajo Y esto no va a venir guay con los... Los matones Estos grandes Joder tío Oh vida Ah Buf Estoy jodidísimo eh Tengo uno de vida además solo Buf Estaba rodeado ya tío No puedo hacer nada Bueno Vamos a dejarlo por aquí Me he pasado 7 rondas Normalmente Para pasarte La primera fase Es hasta la 23 Más o menos O sea que Tenéis para rato Podéis intentarlo las veces que queráis Si estáis en modo normal Y ya está Simplemente para enseñaros el juego Porque yo que sé Me parece guay Me parece No sé tío Vale 2 euros en Steam O sea es súper barato Y te da para un juego de tiempo para jugar O sea que No sé yo lo veo súper rentable Y veo una pasada de juego De los mejores que he jugado en los últimos meses Sinceramente Así que nada más Si os mola Pues ya sabéis Podéis echarle un ojo en Steam Y nos vemos en el próximo vídeo Como siempre Las redes sociales Por abajo Y nada Nos vemos Venga hasta luego Venga hasta luego Venga hasta luego